Imaginemos a Chincha hace 50 años, cómo se realizaba la venta, por ejemplo, de pan, de pescado y de dulces. Los pregones, claro, era la forma de anunciar la venta de un determinado producto. En mis manos tengo una caja de dulces Hanampa. Ellos hace más de 50 años tienen, pues, elaborando los productos, los dulces. Tenemos también otros productos como chimango, cuadrado, entre otros. El día de hoy conoceremos la historia de estos dulces Hanampa, los lugares donde ellos expenden estos ricos productos, no solamente en la provincia de Chincha, sino también ya desde hace dos años aproximadamente en la ciudad de Lima, en Chorrillos, en Miraflores y otros, inclusive también en la ciudad de Pisco. Pero como si esto fuera poco, los turrones Hanampa han ido fuera del Perú. Han estado, por ejemplo, en Chile y otros lugares de nuestra América. El día de hoy, entonces, en el programa Chincha de la Historia, los dulces Hanampa. Los padres de don Javier Hanampa Alcántara se inician, pues, en Huancayo, en Orcotuna, con la venta, elaboración y venta de panes. Luego, don Javier, ¿cómo así aprenden a elaborar los dulces Hanampa? Se me ocurrió empezar, empezamos primero con los turrones, después empezamos a hacer alfajores, y así empezamos el chimango, bombita, alfajores, alegría, y así fuimos levantando. Y como iba bien en el negocio, pues, ya, y no le puse ese eslogan, pues, ¿no? Si es de jarampa, dulcería y jarampa, heladería, dulcería y jarampa, si es de jarampa andando y comiendo. Y así, ahí fue que se levantó con ese eslogan, con ese eslogan se quedó andando y comiendo. Como también pensé ponerle, el que se come uno, se come dos. En un primer momento, pues, ellos realizan la venta a través de los pregones. Luego nos contaba don Javier que utilizaban unos pitos, unos pitos para, al sonido de ellos, salir a la gente y poder comprar los dulces Hanampa. Y poco a poco, con el transcurrir de los tiempos, iban realizando otros tipos de dulces, además de la alegría, ¿no? Que antes, anteriormente, se llamaban simplemente bolitas dulces, y hasta la actualidad. Pero, no todo ha sido, pues, color de rosa. Han tenido algunos tropiezos económicos, específicamente, luego el terremoto, pero, a pesar de ello, han surgido nuevamente. Y esto se puede tomar como un negocio de emprendimiento que, a pesar de las dificultades, han sabido superar. En la actualidad, sus hijos, sus nietos, continúan, pues, con la elaboración y venta de estos dulces Hanampa. Hemos conocido también la historia del eslogan Hanampa, si es de Hanampa, andando y comiendo, que dice don Javier, que se le ocurrió desde ese eslogan de Bayer, que decía, si es Bayer es bueno. También, entonces, un poco lo asoció a los dulces Hanampa, porque dice, si es de Hanampa, andando y comiendo. Hemos conocido, entonces, la historia desde el origen 1925, imagínense, hasta la actualidad. Tantos años de tradición y también de calidad. Recordemos que Hanampa sigue vigente, sigue vigente. Pueden ubicarlo a través de las redes sociales, como Dulcería Hanampa, o también aquí en la Avenida de Delfonso, Bodega Hanampa. Allí, ustedes pueden ubicar a estos deliciosos dulces. Turrones, chimango, bombitas, alfajores, turrón de Doña Pepa, entre otros. Entonces, estuvimos con don Javier Hanampa Alcántara, uno de los fundadores de Dulcería Hanampa. Encuentro con mi chalequito de Dulcería Hanampa, con una de las nuevas generaciones que continúa la tradición de más de 50 años de dulces, preparando aquí en la provincia de Chincha y expendiendo también fuera de ella. Con Jesús Hernández Hanampa. Jesús, bienvenido al programa Chincha en la Historia. A ver qué dulce nos está preparando el día de hoy. Buenas tardes, profesor Carlos. Hoy día estamos preparando chimango y también las tradicionales bombitas, como se conoce aquí en la ciudad de Chincha. Para poder preparar la bombita y el chimango, lo que hemos hecho hace un momento es trabajar con la harina de trigo, con agua, con un colorante especial y con azúcar para poder trabajar y tener esta preparación que ahorita tenemos en esta mesa, que está adecuada para poder hacer esta masa y poder obtener esos ricos dulces que muchos chinchanos conocen hace mucho tiempo. ¿Esta harina que ustedes preparan es también la que se utiliza para el pan o para otros productos? ¿O es diferente? Sí, efectivamente. Esta harina con la que estamos trabajando es la que se usa regularmente en los panes, en los bizcochos. Es con esta la que estamos elaborando hoy los ricos, las ricas bombitas y los chimangos en esta oportunidad. Jesús, y tú como descendiente también de los primeros hanampa que llegaron acá a expender estos ricos dulces, ¿cómo te sientes? En realidad con mucho orgullo, porque esto viene en realidad como tradición, es generación tras generación como se indica. En realidad orgullo por el trabajo que Chincha conoce cuando escuchan hablar de la dulcería hanampa, dado que ya la dulcería tiene más de 50 años en el mercado chinchano, ¿no? Y no solamente acá en Chincha, sino también en muchas partes de provincia, porque muchos clientes llevan, llevan para los familiares, para los amigos o para chinchanos mismos que no están hoy por hoy dentro de la ciudad y que por motivos de trabajo, por motivos de familia, ya no están cerca, pero siempre quieren darse un gusto y se encargan los dulces, ¿no? A familiares que están aquí en Chincha. También hemos visto que ustedes han estado, del año pasado me parece, también en algunos puntos de Lima. ¿En qué lugares han estado expendiendo ahí en las carretitas hanampa? Sí, en realidad hanampa está buscando que salir a otros mercados para poder llegar a las familias chinchanas que ya, como les decía, no están aquí dentro de la ciudad hoy por hoy. Estuvimos en Chorrillos, estuvimos en Barranco y en Miraflores, donde nos sucedía día a día casos muy particulares, ¿no? Vendedores que salían, vendedores que llegaban a la base, donde nos contaban sus anécdotas, incluso muchos de ellos, con clientes, muchos de ellos de antaño, ¿no? Que conocían la dulcería Hanampa y se alegraban de tenerlos cada vez más cerca, ¿no? Una anécdota bien agradable que se va a volver a repetir cuando ya estemos superando este tema de la pandemia, en esta etapa un poco complicada para todas las empresas. Muchos entonces quizás chinchanos que conocían de esta marca Hanampa se admiraron, se sorprendieron al ver una carretita allá en Lima. Sí, sí, en realidad una anécdota muy agradable, de verdad. Muchos comentarios, muchos recuerdos de la gente cuando veía pasar una carreta y podían adquirir los productos. De verdad, muchas de las historias, vendedores que no conocían de pronto la empresa, de Barranco, de Miraflores, de Chorrillos y de esas avenidas aledañas, ¿no? Y en estos momentos, ¿qué es lo que estás realizando? Mire, en esta ocasión ahorita nos encontramos armando la masa para los chimangos y para la bombita. Los dulces que, como les decía, ¿no? Ya conocemos aquí en la ciudad de Chincha y estamos próximos para poder colocarla al horno, ¿no? ¿Tiene que usar farina ahí en el agua con un palo de los chimangos y un palo de los chimangos? Sí, ahorita lo que estoy haciendo es deshacer el azúcar que le hemos echado en una cantidad muerada y entonces tenemos que deshacerlo para que al momento de hornear esto no salga y no tienda a quemarse y malograr el producto. En este caso, la pasta, ¿no? Una de las características, inclusive, la mascotita que ustedes tienen es la abejita, que es el símbolo, pues, de la miel de los dulces Hanampa. Sí, en realidad que hablar de Hanampa es hablar de una marca de historia que viene de los años 50 aproximadamente. Entonces, hablar de Hanampa es hablar de traición, de cultura chinchana, de recuerdos agradables, de colegio. Hablar de Hanampa es vivir una anécdota, viajar en la historia y entrar nuevamente en esa etapa de adolescencia, ¿no? Personas de base 4, base 5, base 6, muchos de ellos. Entonces, es hablar de historia, de recuerdos. Así es, los que hemos sido, pues, industrialinos, quizás muchos amigos que son fardinos, comercialinos. Siempre ha estado presente allí los dulces Hanampas en los colegios emblemáticos de nuestra provincia y en la actualidad, bueno, ya está regresando a la normalidad a través de esta situación que estamos pasando y las carretitas que son simbólicas de dulcería Hanampa. Vamos a continuar, entonces Jesús, porque también, como ustedes se imaginarán, es un proceso todo este trabajo y que dura regular tiempo. Entonces, vamos a continuar con la preparación aquí en Dulces Hanampa. Me encuentro con uno de los productos también que expende, pues, Dulcería Hanampa. Este rico alfajor, pero muchos lo conocen como llanta. En esta oportunidad, con Junior Hernández Hanampa. Junior, hemos visto que has estado realizando la preparación. ¿Qué ingredientes estás utilizando? Sí, profesor. Bueno, en realidad, para el producto del alfajor, ustedes hemos utilizado agua, manteca, harina de trigo, sal y algunos ingredientes, como usted puede notar, lo que es el anís y el ajonjolí. Luego de eso fue llevado a la máquina y, pues, aquí tenemos un producto que ya está estirado y aquí lo tenemos en lata que está previamente para lo que es el bañado y el pequeño brillo que ustedes le ven encima. Junior, al igual que Jesús, hemos visto, pues, que ustedes han crecido. Justamente conversamos con tu mamá, con Magali. Y, ¿cómo así le empezó a gustar aquí ya a continuar con esta tradición familiar? Sí, pues, no, así como comentaba mi hermano, este es un trabajo que ha venido ya desde mucho tiempo en la familia. Si bien es cierto, toda la familia Hanampa, en la que incluye a todos los integrantes, sobrinos y nietos, hemos pasado por la dulcería, por ese horno que en realidad todos tenemos recuerdos. Todos mis primos, tíos, todos conocemos lo que es la preparación en masa y terminado en el alfajor. Y, pues, queriendo poder llegar a otras regiones y provincias de nuestro querido Perú, es que hemos seguido avanzando con este nuevo proyecto que he llevado junto con mi hermano para poder llegar y así cumplir todas nuestras metas y los sueños que en realidad tiene mi abuelo, poder llegar a ver sus productos en otras regiones. Así es, justamente Jesús también nos estaba comentando sobre ello y más adelante comentará también acerca de los proyectos de expansión de la dulcería Hanampa. Ahora con Magali Hanampa. Magali, hemos visto que se han estado realizando pues los alfajores, pero no tienes una medida para cortar. ¿Cómo lo has hecho, Magali? Bueno, en realidad no hay una medida, ¿no? Como dice mi papá, dice la medida está en la mano, ¿no? Es tantas las veces que nosotros continuamente estamos elaborando estas pastas que ya la medida que tocamos, esa es la oficial, ¿no? Para poder realizar cada una de las presentaciones de esta pasta. Ahora continúa el bañado. Así es, ¿ya? Ahora que ya se procedió a realizar cada una de las pastas, de los alfajores, de las llantas, como les llaman algunos chinchanos que llegan a los puestos a comprar. ¿No? Señora, ven, dame una llanta, dice. A veces unos nombres de que ellos mismos les han colocado, ¿no? ¿Qué contiene el bañado? ¿Leche, me parece? ¿Solamente leche o qué otro? Sí, leche, mantequilla. Ajá, mantequilla también le hemos agregado disuelto para poderle dar ese brillo tan especial. Que tienen las pastas de los alfajores. Aquí lo tenemos, lo podemos observar, ¿no? De uno en uno, pero en realidad para preparar un alfajor, que es la que tienes allí en las manos, ya para preparar una sola alfajor, pues no se va a utilizar las dos pastas, se va a utilizar muchas pastas más. ¿Por qué? Porque el relleno que contiene también está, ya también está, contiene pastas, pedazos, por pedazos que lo partimos, especialmente partimos estas pastas enteras para poder rellenar esos alfajores. Y finalmente ya redondearlas con su masa morra que tiene allí su presentación. Sí, o sea, aparentemente solamente se ven pues las arriba y abajo, sin embargo al interior también. Al interior, claro. Está rellena todo con estas mismas pastas del alfajor. Ali, sabemos pues, hemos visto, hemos presenciado, hemos sido testigos de que este trabajo hay que tener mucha habilidad en las manos y mucha rapidez, puesto que ahorita que ya van a ingresar al horno, todo tiene que ser rápido. Esto demora muy poco, de tal manera que deben estar permanentemente alertas, ¿no? Al horno, también a la masa, al bañado, todo ello. Sí, así es, ¿no? Para prepararlo, como ustedes han observado, esto se realiza cada pasta con las manos, ¿no? No hay una máquina especial para poder realizar cada uno de estos cortes, ¿no? Esto lo realizamos con las manos y hay que trabajarlo muy rápido también porque la masa también tiene una consistencia para poder plasmarlo aquí en cada una de las fuentes. Al igualmente que para el horneado. El horneado también no necesita mucho tiempo dentro del horno para poder ya quedar dorados a su punto. Muchas gracias, Magali. Entonces, vamos a continuar, ya va a realizar el bañado correspondiente también de las bombitas y luego el siguiente paso al horno. Así es, entonces continuamos aquí en la preparación de los dulces hanampa. No se olviden de que, si es de hanampa, andando y comiendo. Otro de los dulces muy solicitados por la población son los turrones. Y también nosotros de repente lo conocemos como cuadrado. En la dulcería hanampa también elaboran los conocidos como cuadrado y también los turrones de Doña Pepa. Con Martín Hanampa Lébano. Martín, ¿cuáles han sido los pasos hasta llegar a este momento? ¿Cuál ha sido primero? Creo que vimos ahí en la preparación de la máquina. Claro, tenemos que empezando a echar la manteca, de ahí echar la harina y su condimento, su agua y sus condimentos que lleva, como el anís, el ajonjolí y otros productos que se le echa. Y de ahí teníamos que amasarlo. Después de amasar, ya pasa como siguiente ir pesando, pesando y formándolo en cuadritos para poder ir estirando así como voy ahorita yo. Aquí ya casi estamos finalizando ya. Este de aquí uno lo forma en cuadradito y ya como siguiente punto sigue el estirado para poner al horno. Y ahí esperaba nada más que salga, ya se le echa su miel y se le forma su otra capa y así, esperando ya para que esté listo para cortar nada más para ir encajando. Martín, y anteriormente cuando no estaban pues las máquinas ya con motores, todo tenía que ser a mano, amasar, mezclar primero y después amasar todo con la fuerza de los brazos. Ah, claro, así empezamos. Más antes no teníamos máquina, no tenía nada con mi papá y todo era pulso. De madrugada nos levantábamos y llenábamos la mesa con harina, empezábamos a echar todo esto y todo era a mano, puro pulso, toda la masa era pulso. No había máquina como hay ahora, en este momento, ahora ya hay máquinas para amasar todo. Pero antes no, todo era pulso, todo lo que, todas las masas que decían era pulso. Entonces, con el transcurso de los años y la experiencia que ustedes han adquirido ya, la habilidad de las manos ya, incluso solo sabe cuál es el siguiente paso que hay que hacer. Claro, claro, ya uno ya se ha acostumbrado, ya pues, ahora ya uno sabe qué cosa hecha, qué sigue y qué es el siguiente punto o la otra masa, qué es lo que lleva, qué es lo que uno tiene que seguir ahí, este, de terminar ese cuadrado y hacer el alfajor, la masa de las bombas, chimango y la empanada, el alfajorita manjar. Todo eso de ahí, una cava, una masa va avanzando el otro, mientras el resto va avanzando las siguientes masas. Aprovechan el tiempo al máximo. Claro, claro, tenemos que ir avanzando así, porque si no tenemos mucho tiempo para avanzar, pues, mucho va a desmorar, pues, desmorar. Y todo ello, justamente, ante la gran demanda que tienen estos dulces, turrones, las bombitas, los chimangos y también el turrón de Doña Pepa, como también vamos a ver a continuación. Entonces, continuamos con la preparación aquí en Dulcería Hanampa para el programa Chincha en la Historia. Gracias por ver el video. Hemos estado presenciando justamente la elaboración de estos ricos dulces, que son característicos también aquí en la provincia de Chincha. Y en esta oportunidad también con Martín Hanampa, que es uno de los descendientes y herederos de esta tradición de los dulces Hanampa. Martín, bienvenido al programa Chincha en la Historia. ¿Desde qué edad recuerdas tú estar ya participando en esta elaboración de estos ricos dulces? Bueno, yo a partir más o menos de los 12 años con mi papá, yo le empezaría a ayudar desde temprano. Mi papá trabajaba con otros muchachos que se crió desde pequeño. Mi papá supo criar a dos hermanos de jovencitos hasta ya adultos. Ellos les ayudaban y de la madrugada hasta que terminaban de hacer todo el preparado. Sí, Martín, pero también sabemos y he sido testigo también de que ustedes también elaboraron en un buen tiempo los helados Hanampa. ¿Recuerdas algo de eso? Claro, claro. Cómo no, no voy a acordar. Si nosotros preparamos los helados, pero después como vino mucho en las competencias, ya teníamos que un poquito ya alejarnos, alejarnos, porque mucho era la competencia. Pero la gente prefería los dulces Hanampa, eso es lo que pedían. Pero después ya, como fue mucha competencia, ya de a poco a poco fue bajando. Recuerdo que en las playas también vendían ustedes helados. Claro, con mi papá íbamos a vender en la camioneta. Mi papá quedaba con mi mamá en un punto, la dejábamos con un kiosco y yo en la camioneta me iba a otro lado. Me acuerdo que fue la playa El Socorro. Yo me quedaba ahí. Así es Martín, son diversos puntos que se encuentran en la provincia de Chincha. Dígame, ¿dónde los pueden contactar a ustedes para poder de repente expender? Hay de repente gente que se anima a consumir y otros quizás también a vender estos productos. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? Se pueden comunicar con nosotros a los números que están ya en nuestra página de Facebook, que son como el 963-676564. O también pueden visitarnos en la bodega Hanampa, en la cual solamente con la señora que está atendiendo, en el que está en Acequia Grande, pasando maestro a una cuadra, lo solicita a los dulces, previo aviso, pedido antes y ahí mismo lo puede recoger. Así es. Jesús, también sabemos que ustedes están próximos en nuevos proyectos y también ustedes elaboran el turrón de Doña Pepa. Sí, es uno de los proyectos que tenemos para poder llevar este dulce tradicional, no solamente que se quede acá en Chincha, sino que también lo puedan tener más personas en otros distritos y otras provincias también. Sí. Así es. Martín, también en qué lugares expenden los vendedores que de repente tú también elaboras estos dulces Hanampa. ¿Dónde te pueden contactar? Claro, todo es esa previa cita con anticipación. En la bodega Hanampa, ahí está mi hermana y ahí todo se puede recoger ahí. Hacen su pedido y ahí lo pueden recoger en la tienda. Entonces, reconocemos a los vendedores en la carretita roja, porque si es de Hanampa, ¡Andando y Tiendo! ¡Andando y Tiendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!